¿Qué es el Bernardo? ¿Qué es el Bernardo? Desórdenes de conducta, desórdenes de conducta en función a lo que le corresponde a un juez, y en este caso esos desórdenes de conducta tienen que ver con haber participado de una cena donde había niñas, adolescentes, a las que se les proveyó alcohol, etc. No se menciona aquí, insisto, lo de corrupción de menores que tramita en el ámbito penal. Y por otro lado, el mal desempeño como juez también en este caso, en su condición de juez, por haber beneficiado a Julián Tueque en ocasión de una situación que Antueque, digamos con procesos abiertos con la justicia, bueno, protagonizó un episodio y en el marco de ese episodio, en lugar de apartarse Bernardo y darle el lugar al juez que llevaba, igual que le correspondía, actuar, actuó él en beneficio de su protegido. Entonces, esas dos son las circunstancias que ameritaron lo que estamos pidiendo exactamente, es que el Superior Tribunal de Justicia, o en su defecto el Consejo de la Magistratura, si el Superior Tribunal decide hacerlo partícipe de la decisión, no acepten la renuncia y continúen con este proceso, que además, a ver, hace un año que está llevándose adelante y no puede terminar con una renuncia. Creemos que aceptar la renuncia de alguna manera consagrar nuevamente la impunidad y, como decimos ahí, exaltar de manera obscena y violenta para con la comunidad los privilegios ilegítimos de los que gozan los miembros del Poder Judicial, estamos convocando para mañana, todavía no hemos podido averiguar o precisar bien el horario de la reunión, esperemos que la comunidad acompañe.